regular en un banco comercial donde lo recibió de modo rutinario la gerente que al completarse la mutua presentación y obligadas cortesías observó que el nombre de su cliente coincidía con el de aquel que su madre le habría mencionado mientras atravesaba los últimos días de su lecho mortal frisa le hizo varias preguntas relacionadas con su carrera al doctor perseto quien intrigado y sorprendido le expresó su inquietud frisa sólo atinó a confirmarle de manera simple sin titubeos gestos ni reclamos usted es mi padre trémulo el doctor sólo pudo magullar eres idéntica al vivo recuerdo que tengo de mi madre relato vigésimo segundo tolico entraba en la pubertad rubilo le sobrepasaba en unos dos años eran vecinos contiguos en los indivisos entre arbolados cafetos naranjos pomales y amplios yerbajos se criaban chivas cerdas y hasta unos que otros vacunos otros hasta burros propiedad de unos vecinos punto do no 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 no